¿Qué tal gente? Acá estamos en un nuevo capítulo del The Callisto Protocol, capítulo 7, y creo que va a ser el último, ¿sí? Vamos a ver qué tal. Ya nos acercamos a la final del juego. Acá hemos vuelto a la celda del inicio. ¿Qué onda? Estoy abriendo el camino de adelante. ¿Qué pasa? ¿Que se congela así? ¡Munición, munición, munición! ¡Ah, le saltó un bicho! Hace mucho que no me pasaba eso. Me ha pasado en el primer capítulo, creo. Y ahora, de vuelta en el último. ¡Qué bárbaro! Necesito un fusible. Bueno. ¿Tendremos algo para vender? Impresor ACPU esto. Buena. ¿Qué mejoramos? Dos mil setecientos, novecientos, no. Dos mil setecientos. Capaz que sea hora de comprar la otra arma. Fusil de operaciones especiales. O esperar y juntar para... Para la explosiva, no. ¿Esto qué es? Aumenta la capacidad de energía. Nunca he mejorado esto. Aumenta el índice de recarga. Y aumenta la fuerza de lanzamiento. Bloquear. Inflige daño al enemigo que ataca. Romper el brazo del agresor. Si este bloquea un ataque. Bueno. Vamos a mejorar esto. Tenemos el palito más fuerte. Me apunta rápido a la cabeza. No. Bueno. Creo que es todo por ahora. Vamos. A ver qué encontramos. Sala de servidores. Opa. Munición, salud, créditos. Bueno. Me sirve. ¿Se guardó? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Uno de dos cabezas. Y está justo ahí el fusible. ¿Será que lo podemos matar por la espalda? ¿Será? ¿O forma sigilosa? No. Yo le mejoré daño a la pistola. Capaz que... Va uno. Va uno. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡No! Me molestan las columnas esas. Vamos a dar vuelta. Qué desgraciado. Quería atraparlo por la espalda. ¡No! ¡Ay! ¡Yumi! Recuerra loarspy. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! 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 ¡Uh! Ahora sí. Me gasté todas las balas de la pistola. ¡Qué desgracia! Bueno, necesito munición. Espero que no salgan más de esos bichos ya. No me gustan para nada. Acá hay algo. Salud y créditos. Este de acá ya está recogido, ¿no? Sí. Bueno. Vamos de vuelta a vender eso. Esto. Y tengo para mejorar otra cosita. Eh... ¡Munición! ¡Munición! ¡Munición del arma secundaria! ¡Munición del cañón de mano! ¡Munición del arma secundaria! ¡Munición del arma secundaria! Bueno, puedo comprar municiones por lo menos. ¡Munición del arma secundaria! ¿Qué pasó aquí? ¡Munición del arma secundaria! 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 Unición del arma secundaria. ¡Huchís el asalto! ¿Puedo mejorar la capacidad? ¡No! Ah! HAN VENDIO! ¡VENDER! Ahora... Puedo mejorar la capacidad. Bien. Y. 1500 para daño no tengo. Pero puedo comprar las armas. Las municiones. Municiones de fusil de asalto. Voy a juntar una buena cantidad. Porque si acerque a la final no vaya a ser que necesite. Bueno. Suficiente. Vamos a ver si puedo juntar para mejorarle el daño. Entonces. Esta tiene 60. Ah bueno. Buena cantidad. Listo entonces. Si. Es por ahí parece. Hijo de su madre. Toma. De gracia. He hecho esta bala. Ojalá me den munición. Si. Munición de asalto 22. Vea un montón. ¿Qué pasó? Se te va pegando. ¿Qué pasó? Se te va pegando. Bueno. Vamos. Creo que le tengo que mejorar el daño del fusil de asalto. Tiene muy poquito daño. Me puede servir. Ahí se guardó. Buena. Está muerto. ¿Qué pasó? Me quedé sin bala de pistola otra vez. Me quedé sin bala. Me gasto un montón de municiones, he hecho dos disparitos y me gasto seis. Sí, pero que me cambien, saquen la copeta. Ya, no me sale de pistola la munición. Uh, ¿quién de dónde salió? ¿Estaba atrás? ¡Suéltame! 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 Tremen, salió. ¿Se guardó? ¡Suéltame! ¿Se guardó? Todavía no tengo munición de pistola. ¿Esto me suena a qué? ¿Se puede levantar? ¡Mierda! Ah, ha mutado. ¡Mierda! Me pego dos veces. ¿Hay otro? ¡Mierda! Cañón de mano, ahí está, pistolito. Acá me faltó agarrarlo. Justo que iba pasando, se me ha tenido que levantar uno. ¡Ah! ¡Mierda! Me voy a apurar porque viene ese que explota, no vaya ese que me caiga. ¡Matar al otro! Ahora muerto, explota. Ahí hay algo, sí puede ser que lo haya matado. Veamos acá primero. Eh, no le he podido disparar al tanque ese. ¿Qué? ¡Qué mar! ¡Qué mala suerte que tengo! Por acá abajo hay un camino. Vamos primero por allá. A ver si encuentro algo. Acá. Sí, 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 sí. Nada más. Va. Vamos avanzando. Se guardó. Bien. Aquí esto. ¿De dónde hacer el bicho de mierda ese? ¿Es un ciego? No, no es ciego. Me voy a matar. Por lo menos cuando estoy pegando así, rematando, los bichos esperan. Eh, casi muerto. Eh, casi muerto. Hijo de su madre. No sé ni cuánta munición tengo. Escopeta 17, reflexo 122. ¿Requiere fusible? ¿Y dónde está? No vi ningún posible. No vi ningún posible. ¿Han? Che, ¿en serio? ¿No hay fusibles? Ahí arriba. Ah, ya gastó una bala. Uh, ese se mueve. Era obvio. Esta condición es mejora, tienes que ir más rápido. Justo siga, estoy llegando. ¿No parece que no se llego? Ahí abajo. Ahí en el costeiro se ve algo que se mueve O era la raíz esa Eran invisibles Claro, si no faltaba que salgan éstos ¿Qué pasó? Mira vos, me apretó sin querer la E Acá Uno Uno Dos Cuando pega uno, después pega dos Pega tres Anda No se entiende esto Estoy quedando sin vida otra vez No hay nada Me van a salir más bicho Ahí va un fusible también Ay, no sé cuál sea el correcto Ah, de toda la vuelta Yo digo Acá era donde estaba antes Di la vuelta nomás No me acuerdo nada Va ¿Qué tenemos? Tengo cuatro curas Y tengo un cosito para vender Vamos a vender Este Y ahora Vamos al rifle este de asalto ¿Cuánto me pedí aparatos? 1500 No me alcanza Necesito munición de pistola Voy a tener que comprar Lamentablemente voy a tener que comprar Porque Me falta Vamos de vuelta Está Bien Escopete y pistola Bien Rifle de asalto Lo estoy dejando por el momento Se me complica Lo uso Pasa que gasta muchas balas Además me gustaría subir el daño antes A ver Todos los cofres van a tener un bicho adentro Nada, che Son todo trampas Ah, yo sí estuve aquí En el primer capítulo En la misma sala Todavía agarro un fusible ahí Cerraba una puerta Y estaba el robot del otro lado Si parece Alla misma sala Ah, yo no lo que culpe Bueno No No Ah ¿Qué es? ¿Otro bicho de esos grandes? Está jodiendo Ni siquiera me he curado Me tocan y muero ¿Qué te he dicho? ¿Me mató todavía? ¡Joder! ¡Ah! Tengo esto ¡Eh! ¡Le pegue con la bomba! ¡Eso no le ha hecho nada! ¡Ah! ¡Ahora soy! ¡Ahora mato como si nada a estos bichos! ¡Qué fácil! ¡Ja, ja, ja! Vino si encuentro municiones o algo No hay nada Acá Buena Ah, con eso que hay arriba Ahora capaz que Ya tengo para Hay un camino ahí arriba Ah, no Buena, salud Capaz que ya tengo para mejorar el fusible El subfusil Ah, fusible ¿Qué pasó? Ahora, les confío en esta cajita Dos cajitas que agarré Me salió dos bichos Bueno, vamos a agarrar La tercera le ha vencido Ah, disculpe Con todo trampa ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, vi las armas Que el disparo a los bichos Descodificador Pristino Uh, ojalá sea caro Ojalá sea caro Que lo necesito Bueno, si eso Evitaba que los monstruos entren Acá adentro capaz que esté vacío Vamos a buscar cositas Cositas Nada Eh, no había nada Para que le haga ribenda ¿Qué pasó acá? Figures ¿Cuánto tiempo estaban haciendo esto? ¿Era la UJC detrás de esto? Parece que estaban tratando de ver ¿Cuánto tiempo es necesario Para convertirse en esas cosas? Bueno Ey, mirá el desastre que ha hecho la vieja esta No me genera mucha confianza De pronto El se debe de ser claro ¿Por qué empezaste a decirme de esto? ¿Vocas a ver las registradas? ¿Vas a saber qué sucedió en Europa? No tiene una idea de qué sucedió en Europa No estaba ahí cuando la ataca No, pero ella estaba ¿Estás seguro de que realmente quieres? Sí ¿Qué te deseas? ¿Qué te deseas? ¿Qué te deseas? ¿Qué te deseas? Dile a ti lo que te deseas. La cruz de conocimiento. Tu cuerpo está conectado con ella ahora. O sea, al menos lo que será, una vez que la cinta esté completa. El dato no se trasferirá inmediatamente, pero sus memorias llenarán las ruedas. Dile a ti las respuestas que buscas. Ok. Dile a mi cómo podemos curarla. ¿Qué te deseas? Puedes usar esto. Para sintetizar un antiguo. Pero necesitas extranjarte un cálculo de la Cámara. ¿Qué es lo que? El objetivo de esta... maledad. Esa protocole ridícula. Durante la abierta inicial, un colonista conocido como Subjet Zero demostró una habilidad única para sintetizar la biophage. Para controlarla. Sí, escuché en la grabación algo sobre lo más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Lamentablemente, él fue matado durante la esterilización de Arca. Y ahora, el guardón busca replicar las condiciones de la enfermedad original. Esperando que recrea Subjet Zero como Subjet Alpha. ¿Por la liberación del virus? ¿Por la liberación del virus? Pero lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo puede hacer esto? No hay manera que puede cubrir esto. No está actuando. Él es parte de una grupo. Dando a la década de la década. Ellos intentan controlar la progresión de la humanidad. Él está... Él está despertando. Él está despertando. Esa es tuya. Entonces... ¿Cuál ha sucedido? ¿Dónde estoy? No importa. Tenemos lo que necesitamos. ¡Nos vamos al terminar esto! Vamos. ¿Cómo te sientes? Encontraremos algo de munición O algo para vender Acá Conversor de energía Bueno Sigo insistiendo que al juego le falta algo de optimización Cada tanto da esos tirones A morir la de la vieja Ah no, no es una vieja, es un tipo Está teniendo visiones ahora Perdón, tenía que estornudar Bueno Tengo cuatro curas Cositas para vender y algo de armas No, no confío Así que no hay enemigos acá ¿Quién es todo esto? Esto definitivamente no es la UJC ¿Quién es? La noche, mientras la prisión dorme Le pondo las cosas a mi propia mano Le dilerim los experimentos de la maña No. no hablar más El tiempo ha llegado a hacer acción Y sé que soy correcto. ¿Puedes iniciar el protocolo de Callisto? Un protocolo de Callisto. Transferir datos completos. ¿Qué diablos? ¿Den? ¿Este es el video del inicio? ¿El video del inicio del juego este? Y ahora estás dentro de las memorias Danny. Viendo la verdad de Europa. Un sample de test diluido de uno de nuestros labios. Una tragedia que inspiró todo lo que Call está haciendo aquí en Black Iron. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Qué tienes aquí? Lo que tenemos aquí... ...es nada de nuestro negocio. Pero vamos... Tengo un trabajo que hacer. ¿Él ha sido el culpable? De todo? Es tu culpa. ¡Lily! ¡No! ¡No! ¿Será la hija de ella? Lo siento. Tengo que proteger a ti. No. Todo culpa mía. ¡No! Lo siento. Ok. Ah, hear it in my head. Ok. You stay here. I'm going to come back when I get the cure. I can take care of myself. Ok. Make him pay for what he's done. Ah, un punto de estos. Capaz que me acerco a la final. Se guardó. Y tengo un punto de estos para armas. Sí, este debe ser el último. Bueno. Vamos a vender cositas. Este era el más barato. Bueno. Este. Y este. Ahora. Creo que voy a mejorar el daño del fusil de asalto. Cuesta 1500. Mira la estabilidad 4500. Y esto. Otro módulo. Bueno, le subamos el daño. A esto. No me va a servir. Tengo muchas balas de esto. Tengo un día unido. Tengo un día unido. Ok. Y ahora. Tengo algo. Vamos a subir algo de munición. Me parece porque estoy. Cero. Voy a sacar de pistola. Voy a sacar de pistola. Creo que tengo cuatro curas. A ver. Cuatro curas. Voy a tener que usar una. Me parece. Ok. A ver cómo estábamos esto de aquí. Voy a sacar más de pistola. Comprar unas. Cuatro más. Por lo menos. Comprar unas. Misión. Vamos de vuelta. Ok. ¿Cuánto cuesta esto? 500. No. Vamos a comprar una más de estas. Así voy a tener 24. O sea. Dos cargadores completos. Y. Capaz que me vendría bien. Una de escopeta. Fusil. Esa contra de esta. Por las dudas. Ya que le mejora el año. En progreso. Yo compro porque creo que se acerque el final. Bueno. Creo que es suficiente. Un poquito más de pistola. Vamos a recargar el arma. Listo. Creo que debería curarme. Pero. Antes de hacerlo. Voy a ver si no encuentro una cura por ahí. Listo. Vamos a recargar el arma. Vamos a recargar el arma. Y ir así. Aquí hay cosas. Más munición. Bueno. Bueno. Había mucha munición. Acá hay más. Batería. Mira. Antes de abrir eso. Voy a ver si hay algo más por acá. Había bastante cosas para agarrar. Bueno. Había cura. Ahí está. Bueno. Salud al máximo. Más munición. Buena. Salud. Munición. Salud. Bueno. Creo que por la puerta se va allá atrás. Y creo que se acerca la final. Ok. Comprobemos. Tengo cuatro curas. Y tengo un montón de munición ahora. Listo. No. ¿Qué ha pasado? Bueno. Se saltó la escena de... Bah. Qué huevón que soy. Se me saltó la escena. Se me saltó la escena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 5, 5. Seis golpes, todavía se lo hace Se está volviendo loco Uh, se transforma, mutado Tío, ¿no es culo? ¿Qué onda? Ah, ¿en serio? Mierda, todavía no entiendo cómo lo mato Tío, un escudo Ah, estoy de aparco acá nomás No le hago nada pegándote No le hago nada Qué desgraciado No le hago nada No le hago nada No le hago nada No le hago nada Ah, me mata Ya más o menos le tengo que pegarle a la parte del frente Hasta que se abre Y después Tirarle los bichos Bueno y seguí pegándole Tres Cuatro Cinco Seis Seis Uno Pero no y para No le hago nada 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 no me voy a pegar ¿lo mate? decime que lo mate va? ¿me cerro todo? se vuelve a levantar seguro seguro se levanta de nuevo hold on Danny you think you've beaten us ferris was weak an imperfect vessel but in that sample is the key to unlocking a centuries old dream that's not failure mr. Lee that's progress and it belongs to me no 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 i don't think so please this is no time for false heroics leave the sample and walk away there's an escape pod up there so take you back to the life you once had we can both have everything we want so tell me mr. Lee what do you want I'll tell you what I want I want my sister back the monster a valiant effort but surely you know by now I never lose no this time you do such a waste all this to save one life don't think you've stopped us the data gathered here will carry the protocol to the next phase as for you self-destructive sequence initiating goodbye mrs. Nottlemore and mr. Lee I do hope you've enjoyed your stay at black iron but if you could take another muestra of the monster hurry move move well good 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 Es para una sola persona Ah, se recuperó la chica ya, está curada No, voy a morir Data transfer complete That transfer worked both ways He learned more about me And I learned more about him In the chaos of the moment I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along And sacrificed his life so that I could expose the truth Was he trying to make up for the pain he caused? Or just chasing some kind of redemption Either way I hope he found some peace Pero como se ha curado metiendo el virus del jefe Este sigue peleando, viene ahí Vamos a pelear ¿Será que encuentra otra cápsula? Jacob There might be a way out after all Reactive for temporary savings Actively But I'm going to need your help Uh, a partial ferry otra vez Bueno, eso da Puerta a que haya Un segundo de Callisto Protocol Bueno, estos son créditos Eso sí voy a emitir Bueno Nueva partida desbloqueada Todas las armas, autorizaciones Ok Bueno Ese fue el juego De Callisto Protocol Espero que les haya gustado A mí lo personal A ver Al inicio no me gustó tanto El final estaba mejor Pero Yo creo que le daría un 7 de 10 Algo así Es parecido a lo que es los de Add Space Pero no tan buenos A mi parecer El juego Básicamente es Pelea cuerpo a cuerpo Si se dan cuenta Bueno Espero que les haya gustado Den like Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Chau